Adelante. ¡Cállese! La verdad, no me voy a rebajar a hablar con vos. Vas a ser una persona ZZZ. Simio. ¡Mande! ¡Ay, wey! ¿Qué pasó? Oye. Amigo. Otro que cae. Otro que cae. Otro que cae. Ya lo arreglé en realidad. A ver, ¿quién más quiere...? ¿Quién más quiere literalmente perder su tiempo? Porque no están argumentando nada. ¡Qué debate tan pitero!